Desde cuando han existido los registros de la historia, todos los grupos sociales han rodeado de solemnes ceremonias los hechos fundamentales que terminan su destino. Esta es una de ellas. Se le exige al nuevo mandatario, más allá del rito y según acatada costumbre, que manifieste desde este recinto cómo va a gobernar. No es tarea fácil, durante una larga campaña, desde las grandes ciudades hasta las pequeñas aldeas, recorriendo todos los caminos ante mujeres y hombres, ante campesinos y obreros, comerciantes e industriales, en fin, ante el pueblo todo, he planteado las tesis de mi partido, que son las mías. El pueblo las acogió con serena esperanza, pero sin vanas ilusiones. Estos planteamientos merecieron la más fervorosa y rotunda lesión. La primera obligación de un gobernante es la de mantener la integridad del territorio y defender la soberanía. Colombia no ha sido un país expansionista. Colombia ha solucionado siempre sus litigios internacionales por las vías del entendimiento. A nadie ha agredido ni cuenta con arsenales que puedan despertar sospechas o desconfianza con respecto a su auténtica vocación pacifista. Su tradición es la de apoyo a las organizaciones internacionales y de acatamiento al derecho que regula la vida de las naciones. Hemos contribuido a la creación, desarrollo y perfeccionamiento tanto del sistema interamericano como de la Organización de las Naciones Unidas. Siempre hemos estimulado los anhelos integracionistas regionales y subregionales. Los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica a las controversias suscitadas entre Estados han inspirado siempre nuestro comportamiento internacional. Desprovistos de cualquier intención de interferencia indebida, hemos interpuesto nuestros buenos oficios cuando así lo han demandado las naciones amigas cuya autonomía respetamos y cuya tranquilidad y progreso democrático anhelamos. No es propósito de mi gobierno alterar esta conducta. Nuestra política exterior ha sido la de mantener relaciones amistosas con todos los países, eso sí, dentro del respeto mutuo a la dignidad, la independencia y la soberanía. La no alineación la consideramos como un elemento de equilibrio en el sistema internacional y de apertura al diálogo entre los países industrializados y los países en desarrollo. Los intereses de Colombia están por encima de cualquier consideración emotiva o circunstancial. El tráfico de drogas y el terrorismo, graves delitos contra la humanidad, son preocupación principal de todas las naciones. Por ello, continuaremos colaborando con los esfuerzos que hace la comunidad de naciones para salvar a nuestra civilización de sus perversos efectos. El fortalecimiento de la amistad con nuestros vecinos, las relaciones con todas las naciones del Caribe y la urgencia de propiciar un mayor acercamiento al área del Pacífico, son asuntos prioritarios de nuestra agenda internacional. Venezuela y Colombia son aliados naturales. Lo que nos une vale más, incomparablemente más, que aquello que nos separa. La ausencia de entendimiento empobrece no solo a la gente de la frontera, sino a los dos pueblos. Procuraré alcanzar un acuerdo justo y viable para la delimitación de nuestras áreas marinas y submarinas. Así lo hemos logrado felizmente con países con los que estamos unidos por lazos históricos de amistad, tal es el caso del Ecuador, Panamá, República Dominicana, Haití, Costa Rica y en días pasados con la República de Honduras. Las relaciones económicas internacionales guardarán armonía con nuestras metas de progreso y bienestar. La política exterior del gobierno que hoy comienza se sustentará en nuestras mejores tradiciones sobre la base de un gran consenso nacional con miras a preservar los intereses superiores de la patria. Mi tarea incansable será la de proteger a todas las personas en el ámbito de la República en su vida, honra y bienes. Este no es un propósito, sino una obligación impuesta a toda autoridad, cualquiera que ella sea. Agrego que me corresponde preservar la libertad, buscar la paz, promover el cambio y propiciar la igualdad. Sé que estos nobles conceptos constituyen unos ideales que como tales y en un mundo insatisfecho nunca se alcanzarán cabalmente, pero tienen que ser el propósito de la permanente obra del gobierno. Precisar con anticipación el derrotero minucioso de la acción del gobierno en una época de incertidumbre e inestabilidad sería adoptar esquemas dogmáticos que sujetarían al país a rígidos moldes y lo llevarían inevitablemente a la desilusión y al desastre. Un gobierno debe ser firme en los propósitos, pero flexible en la manera de procurarlos. En nuestra convulsionada historia política, en una nación que han contribuido a modelar nuestros dos partidos, hemos pasado por duras confrontaciones, con sus guerras civiles declaradas y no declaradas por el predominio absoluto de un partido, por provisionales etapas de conciliación hasta llegar a la fórmula innovadora del Frente Nacional. Ese sistema que restableció las instituciones después de un periodo durante el cual estuvieron prácticamente abolidas fue producto de pactos que llevaron a una formulación constitucional con vigencia transitoria. Esa rigidez constitucional desapareció, la reemplazó una norma que limita la facultad discrecional del presidente para constituir el gobierno. Insistentes y variados sectores políticos, que son expresión de un querer colectivo casi unánime, reclaman su derogatoria para que tenga vigencia la democracia plena. Participo de esa orientación. Así lo he expresado y así lo sabe la nación. En los últimos 30 años, la sociedad se ha transformado. Las generaciones se han sucedido y con ellas las formas de vida y la estructura misma del país. Nada ha seguido igual. El país de hoy no es el de entonces. ¿Cómo pretender, pues, la continuidad de un precepto que restringe el pleno ejercicio de la democracia y que sólo se justificó en esa etapa de nuestra historia? Como gobernante, debo acatar la norma constitucional vigente en su letra y en su espíritu. Por eso, el decreto mediante el cual designe los ministros del despacho dará participación adecuada y equitativa al partido que siguió en votos al del presidente, no obstante la declaración del directorio nacional conservador. Me propongo, porque así lo permite la Constitución, organizar un gobierno que ejecutará con espíritu nacional el programa liberal que sirvió de bandera para que el pueblo, libre y democráticamente, me eligiera para gobernarlo en el próximo cuatrenio. La decisión sobre si coopera o no en la ejecución de esa tarea, como también lo contempla la Constitución, le corresponde al partido conservador. La democracia ofrece la posibilidad cuando hay un sistema de dos partidos predominantes que uno de ellos ejerza el gobierno y el otro la oposición. Que uno sea mayoría y que el otro pueda, si el pueblo así lo desea, convertirse en su oportunidad en alternativa de gobierno. Se le da así a un país la opción de escoger, de corregir el rumbo, de hacer responsable al gobierno, de cambiar, porque en la democracia no hay situaciones irreversibles. Esta decisión, la de que exista un partido de oposición, no me corresponde a mí, pero si el partido conservador u otras fuerzas políticas deciden tomar el camino de la oposición, siempre dentro de los límites constitucionales y legales, el gobierno les garantizará el ejercicio de esa función y ese derecho fundamental. La democracia rechaza las hegemonías y el partido de gobierno no puede arrogarse la potestad de dominar toda la vida de la sociedad. La discusión, la diversidad, los conflictos son de su esencia. Los reconoce y aún a veces los estimula, no los niega ni los coarta. De ellos deriva su dinamismo. Ellos son legítimos. Lo que ofrece la democracia son procedimientos para tramitar dentro de un ambiente de convivencia las distintas aspiraciones y la inconformidad. En la democracia se le encomienda un partido que ejerza el gobierno y oriente al país, pero en ella la administración no es ni puede ser botín de un solo partido. Servir desde el Estado es un derecho y una oportunidad a la que debe tener acceso todo ciudadano capaz, sin distinción de partido, de opiniones, de clases, de raza o de convicciones religiosas. Este es el marco. Un gobierno de orientación de partido con una administración sin exclusivismos, abierta a todos, y uno y otra gobierno y administración consagradas al servicio severo y pulcro de la Nación. El proceso de perfeccionamiento de nuestra democracia tiene que ser aún más profundo y esto se logrará con una más amplia participación ciudadana. Mi gobierno impulsará la tarea legislativa dirigida a reglamentar tanto la elección de alcaldes como la consulta popular en el nivel municipal. Propiciará también la creación de una circunscripción nacional que permita a las minorías obtener una adecuada representación en el Congreso de la República. Estimo igualmente que la institución del Estado de Sitio debe ser reformulada mediante la introducción de mecanismos constitucionales, intermedios y graduales que permitan afrontar diversas situaciones de perturbación. El Estado de Sitio, recurso extremo y excepcional, debe estar reservado sólo para las grandes conmociones. Estas u otras similares son las reformas que promoverá el gobierno a si provengan de la iniciativa del legislador o de la propia. La Constitución, con sus reformas sustanciales, ha llegado a ser un cuerpo de normas que cuenta con el acatamiento de la Nación y que debe ser objeto por parte de los jueces y del gobierno antes que de apresuradas modificaciones de una interpretación ajustada a las transformaciones sociales. El país aspira a que con estos fundamentos se atiendan sus necesidades y se haga efectiva la acción del Estado. Es la hora de las realizaciones y no las disputas teóricas. En lo político, corresponde al Congreso dictar las medidas que lleven al bienestar general a corregir las fallas de nuestra organización, a proveer los recursos para la acertada acción del Estado. Me someteré a su decisión y a su juicio. Solamente solicitaré autorizaciones o haré uso estricto de los recursos excepcionales para consolidar las instituciones, para superar las crisis y para promover el cambio. Mi gobierno no buscará pretextos para evadir los compromisos que adquirí como candidato. No haré transacciones por encima del querer de los electores ni celebraré pactos de dirigentes basados en un supuesto consenso para eludir esa voluntad ciudadana. El gobierno propiciará la discusión, estimulará el debate y solo buscará acuerdos dentro de la fidelidad al mandato popular. Como presidente he recibido ese mandato. Los congresistas también un mandato. En las cámaras están representados nuestros tradicionales partidos y una nueva fuerza política, la Unión Patriótica. Saludamos su presencia. Estos hechos atestiguan y confirman la validez de nuestras instituciones democráticas que, por elecciones libres, como fueron las de marzo y mayo, permitieron ventilar nuestras divergencias políticas. Ese sentimiento democrático ha penetrado la conciencia de todos los colombianos. Ese mismo pueblo, entusiasta e inerme en dos debates electorales después de agitada y prolongada campaña y luego, clamorosamente también, en la visita pastoral de su santidad el Papa Juan Pablo II, dio claras muestras de su civismo y de su íntimo y expreso deseo de vivir en paz y de que lo dejen vivir en paz. ¡Miremos la Nación! Somos un país de vastas extensiones, de tierras fértiles, de climas diversos, de variada producción, de grandes recursos naturales y de gente austera y emprendedora. No obstante ese panorama, heredamos viejos problemas y afrontamos nuevas necesidades y desafíos. El ingreso por habitante que venía creciendo desde hacía varias décadas ha caído debajo del nivel de 1982 y lo que es peor, la desigualdad de su distribución se ha acentuado. El gasto público se ha dedicado primordialmente al funcionamiento y se han hecho inversiones desmedidas en sectores de dudosa rentabilidad social y económica. El déficit fiscal se presenta con características alarmantes para el próximo ejercicio presupuestal. Ha continuado la tendencia al crecimiento desbordado del gasto público que no redunda en beneficio social. El incremento desmedido de los medios de pago amenaza con desatar nuevamente la espiral inflacionaria. El gobierno tendrá que comprometerse a fondo para adoptar los correctivos apropiados. El sector financiero, no obstante sus esfuerzos, el saneamiento está deteriorado. La deuda externa está alcanzando niveles preocupantes. En el sector descentralizado, la situación de iliquidez y de endeudamiento alcanza también cifras alarmantes. Al igual que otras sociedades, la nuestra está compuesta por grupos que gozan de bienestar y grupos que sufren carencias de todo género. Pero en nuestro medio se ha llegado a una situación crítica porque inmensos sectores de la población están excluidos de los beneficios más elementales como la nutrición, el agua potable, la salud, la vivienda, el trabajo y el esparcimiento. Padecen de la pobreza absoluta. Son grupos privados de las ventajas de la vida en sociedad. Semejante deformación exige un tratamiento fundado no sólo en sentimientos humanitarios o exhortaciones de la más alta estirpe espiritual, sino también dictado por la razón de ser de Estado y la preservación de la sociedad. El salario real de los trabajadores colombianos ha disminuido. Hay un deterioro en las condiciones del trabajo y de los ingresos y sobre nosotros pesa duramente el flagelo del desempleo al cual no han escapado ni siquiera las naciones más avanzadas. Sus gobiernos reconocen el fracaso de todas las estrategias que han imaginado para generar nuevas fuentes de ocupación. Para nosotros, este es, al lado de la erradicación de la pobreza absoluta, uno de los grandes retos que debemos afrontar. El desempleo tiene hoy la más alta tasa de los últimos 50 años y afecta especialmente a los jóvenes y a los profesionales colombianos. La política de ajuste, con toda su severidad, se hizo caer en forma casi exclusiva sobre los grupos más vulnerables de la población. Esa estrategia, por tanto, no puede continuar siendo aplicada. el gasto público será reorientado hacia las áreas sociales, producción de alimentos, nutrición, salud, vivienda, agua potable, agua potable, caminos de penetración y educación primaria, sobre todo en las zonas rurales y marginales. Pondremos en marcha un programa de emergencia en materia de empleo que requerirá la solidaridad de empleadores y trabajadores con los más necesitados. Una economía y unos recursos del Estado canalizados hacia sectores que generen empleo y con propósitos sociales que aquí se han señalado aliviarán las duras condiciones de quienes sobreviven en la pobreza absoluta. Para hacer posibles estos programas se requiere un nuevo esquema tributario que el gobierno llevará a las cámaras. Se buscará hacer más equitativas las cargas y crear un clima propicio a la inversión y al bienestar. Se propondrá igualmente un nuevo estatuto del presupuesto y de control del gasto público para que la política presupuestal sea el instrumento de manejo adecuado y eficaz de los recursos fiscales. Los ingresos cafeteros orientados en primer término a garantizar al caficultor la obtención de precios remunerativos deben utilizarse tomando en consideración los más amplios intereses de la comunidad. Los recursos provenientes del sector energético resultado de un gran esfuerzo colectivo tendrán que emplearse con un criterio que va más allá de la inmediata conveniencia de ese sector. Por ser la vivienda una necesidad esencial y la construcción una fuente de trabajo será indispensable introducir propuestas legislativas que faciliten a las entidades públicas la adquisición de tierras urbanas y suburbanas aprovechables para vivienda social y con posibilidades de obtener servicios públicos y medios adecuados de transporte y así se hará. Si una reforma urbana es ineludible es igualmente urgente una reforma agraria no tener acceso a la tierra priva a miles de familias campesinas de un ingreso razonable y llega a generar situaciones de violencia. Hay que crear procedimientos equitativos y expeditos de expropiación y distribución de la tierra que permitan realizar este permanente y viejo anhelo pero al mismo tiempo hay que hacer uso de los más importantes avances tecnológicos para llevar la modernización y el estímulo al sector rural. Es urgente incorporar a la actividad económica nuevas tierras las tenemos fértiles y en vastas extensiones pero muchas permanecen inexplotadas la construcción de vías y la regulación de aguas son obras que hay que emprender para ampliar la promisoria frontera agrícola de Colombia. Habrá que explorar recurrir a la imaginación estar dispuestos a ensayar fundamentalmente se requiere un gran esfuerzo de toda la sociedad pero la primera exigencia es el fortalecimiento del orden civil este es el problema de la paz pública. El nuestro a pesar de todas sus deficiencias es un estado constitucional en el cual pueden convivir todas las tendencias desde las más aferradas al pasado hasta aquellas deseosas de introducir cambios radicales. El fundamento de la convivencia es el respeto a las normas así se pretenda lograr virajes sustanciales por eso las instituciones deben tener plena vigencia o recobrarla cuando se ha perdido. Si todos obramos dentro de las instituciones si ceñimos nuestro comportamiento a los mandatos constitucionales y legales si ventilamos nuestros desacuerdos por la vía política si tramitamos nuestras controversias conflictos y quejas haciendo uso de los recursos e instancias judiciales si nos comprometemos a una auténtica y vigorosa empresa de cambio social político y económico si obramos con patriotismo sinceridad y honestidad podremos recuperar la vía armónica de una civilización y una sociedad civilizada. Cuando se perturba el funcionamiento de las instituciones cuando se quiebra la convivencia entre los ciudadanos la búsqueda de ese reestablecimiento y de reconciliación debe ser tarea primordial y permanente del Estado. El gobierno debe estar siempre dispuesto a examinar nuevas perspectivas y a considerar propuestas de entendimiento. Nuestro empeño de reconciliación debe continuar dentro de lineamientos claros e institucionales porque se trata precisamente de recuperar la normalidad y restablecer la convivencia en Colombia. hay que poner en marcha un plan que permita la reincorporación de quienes han descogido el camino de la subversión armada para que se incorporen a la plenitud de la vida civil para que puedan hacerlo dentro de un ambiente de seguridad y así ejerzan como ciudadanos los derechos que le corresponden en la actividad social política económica y cultural al igual que de todos millones y millones de colombianos que han vivido en paz que han preferido y siguen prefiriendo vivir en paz. para ser efectiva esta perspectiva consolidar lo alcanzado y avanzar se creará un organismo dependiente directamente del presidente de la república que dirigirá y coordinará los planes políticos sociales y económicos que contribuyan a la normalización y promuevan la rehabilitación de las zonas y las gentes azotadas por la violencia para ello no deben escatimarse esfuerzos ni recursos en este empeño corresponde a los jueces un aporte decisivo que quien viole la ley que quien sobrepase e infrinja las normas institucionales quien quiera que él sea cualquiera que sea su categoría oposición reciba la correspondiente sanción la paz y la convivencia reposan en una justicia eficaz imparcial y pronta el estado debe dar a los jueces siempre y con mayor razón en estas circunstancias excepcionales en que se hace más necesaria su función los instrumentos apropiados para que desempeñen con eficacia y seguridad todos sus deberes para lograr estos objetivos el gobierno garantizará en primer término la independencia de los jueces hay que rodearlo de dignidad protegerlos y asegurar su eficacia será un propósito de este gobierno propiciar el cumplimiento de estos necesarios presupuestos para la vida de la comunidad al presidente y a las fuerzas armadas la sociedad les atribuye el encargo de verar por la paz pública es un deber ineludible ese es el fundamento mismo del origen y razón de ser del Estado si ellos no lo cumplen quienes se sienten agraviados o quienes ven en peligro sus intereses y derechos tienden a arrebatar por su propia mano lo que creen que les es debido y esa pretendida justicia privada es intolerable dentro de este marco el Estado y su brazo armado deben proceder estrictamente ceñidos a la constitución sometidos rígidamente a la ley respetando los derechos que corresponden a toda persona como ser humano aparentemente el Estado el gobierno y las fuerzas armadas están en desventaja quienes optan por la rebelión y quienes escogen la vía siniestra del terrorismo violan derechos esenciales el derecho a la vida a la propiedad y a la seguridad el Estado no puede utilizar métodos semejantes si lo hace pierde su legitimidad su prestancia moral y el acatamiento de las gentes que son precisamente en la paz y en la guerra los fundamentos esenciales para el ejercicio permanente y sereno de la autoridad dentro de estos preceptos las fuerzas armadas y el presidente de la república a quien la constitución autoriza disponer de ellas para conservar en todo el territorio el orden público preservarán la vigencia de las normas que protegen por igual a todos los colombianos sin exclusión alguna la misión de la autoridad civil apoyada cuando sea el caso en el poder reglamentado del estamento militar consiste esencialmente en la defensa de los derechos y en la exigencia del cumplimiento de los deberes constitucionales de todos es la utilización legítima de la fuerza la que genera aceptación por parte de la ciudadanía su uso arbitrario en cambio provoca rechazo y lleva a la violencia invito a las instituciones a los partidos a las personas a los grupos y a las organizaciones para que presten su concurso en la tarea que lleva la incorporación de todos a la vida civil y a la normalidad institucional se trata de una empresa solidaria de todos los colombianos y no de una labor solitaria del gobierno en ello todos sin excepción debemos comprometer nuestra responsabilidad histórica los principales destinatarios de esa obra de gobierno serán los más necesitados y las regiones más retrasadas hoy más que en el pasado la sociedad está fragmentada por profundas grietas son muchos muchísimos aquellos que carecen de casi todo lo esencial si nuestra sociedad quiere preservar sus valores y hasta su propia existencia debe concentrar la principal acción del Estado en crear para esos colombianos condiciones que sean menos amargas de nada servirá a quienes tienen privilegios amurallarse aislarse y desentenderse del destino de sus propios compatriotas obstaculizar el cambio y obstruir las reformas la autoridad no será guardián de desigualdades agarrantes ni de indebidas ventajas ya establecidas la pobreza extrema no puede aceptarse como una consecuencia inevitable de las desigualdades naturales entre los hombres ni mucho menos como una característica propia de las sociedades que aún permanecen desde el retraso y asediadas por la miseria en las postrimerías del siglo XX Colombia no persistirá en fórmulas de comprobada ineficacia la presencia de varios jefes de Estado y de representantes de gobiernos amigos me anima a proponerles que afrontemos los latinoamericanos con la solidaridad de otros países la gran batalla contra la pobreza durante mi gobierno este será un tema prioritario de las deliberaciones regionales bilaterales y multilaterales tengo el convencimiento de que para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar en los años venideros el gran desafío es el de superar la barrera que la pobreza nos ha impuesto bien sé que ni el país ni yo tenemos por delante una tarea fácil ni en lo económico ni en lo fiscal ni en la misma organización institucional hoy hay una situación favorable si mucho hay para reconstruir habrá que reconstruirlo no hay modelos para imitar debemos acudir a nuestros propios recursos y a nuestra propia imaginación es hora de ensayar nuevas y audaces innovaciones nos sirve de ejemplo el camino que hemos recorrido como nación ha sido largo y en ocasiones doloroso hemos tenido reveses pero siempre los hemos superado debemos tener la capacidad de la memoria y la capacidad de la fe la memoria para recordar con orgullo lo que hemos sido y la fe para seguir adelante nuestro punto de referencia no puede ser el de nuestras frustraciones afirmados y animados por lo que hemos hecho y hemos logrado debemos mirar con esperanza el porvenir he pedido al pueblo y desde aquí lo hago nuevamente que tome parte activa en la vida pública del país esta no es como muchos temen una apelación al desorden por el contrario tengo inmensa confianza en mi pueblo por ello puedo demandarle que ordenadamente se movilice en defensa de sus propios intereses debemos tener confianza los pueblos y los hombres solo son vencidos cuando aceptan la derrota de antemano esta no ha sido nuestra historia ese no es nuestro carácter solidaria la nación logrará las metas del cambio y la transformación que no dan espera a mi me corresponde darle al gran impulso otros tendrán que seguirlo si así lo hacemos la nuestra y las nuevas generaciones la juventud que debe reemplazarnos disfrutarán de unas formas de vida justas y equitativas aceptadas por todos no en forma apática y resignada sino con optimismo y entusiasmo estos son mis propósitos como a todo funcionario del estado se le exige también al presidente que jure cumplir sus deberes en nombre del dios bienhechor de todos nosotros así lo he hecho ante el congreso de la república que es la legítima representación del pueblo que dios y mis compatriotas me acompañen en esta tarea congreso 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 Gracias.